En ritmo de tambora, tambora, vivita y comiendo. Confío a ti, este tesoro inmasculado, dalo así como te lo estoy entregando. Si me lo dio, lo valoró, me lo llevo como a ti yo, como se da, se ha de cuidar, para que a ti pueda perdurar. Llevo en mí un compromiso río grandero, el vivir dándole amor a los pueblos. Si me lo dio, lo valoró, me lo llevo como a ti yo, como se da, se ha de cuidar, para que a ti pueda perdurar. Llevarás por el mundo mi folcloriano, así sé que está vivito y coleando. Si me lo dio, lo valoró, me lo llevo como a ti yo, como se da, se ha de cuidar, para que a ti pueda perdurar. Llevarás por el mundo mi folcloriano, contarás que él está vivito y coleando. Si me lo dio, lo valoró, me lo llevo como a ti yo, como se da, se ha de cuidar, para que a ti pueda perdurar. El folclor del Matalena nos lleva a un lugar donde la par persevera. Que me lo dio, lo valoró, me lo llevo como a ti yo, como se da, se ha de cuidar, para que a ti pueda perdurar. Que me lo dio, lo valoró, me lo llevo como a ti yo, como se da, se ha de cuidar, para que a ti pueda perdurar. Que me lo dio, lo valoró, me lo llevo como a ti yo, como se da, se ha de cuidar, para que a ti pueda perdurar. Que me lo dio, lo valoró, me lo llevo como a ti yo, como se da, se ha de cuidar, para que a ti pueda perdurar. Vean aquí el presente de aquel pasado, el folclor nos ha permitido mostrarlo. Que me lo dio, lo valoró, me lo llevo como a ti yo, como se da, se ha de cuidar, para que a ti pueda perdurar. El folclor del pueblo en pueblo viaja viajando, de pasión y alegría va contagiando. Que me lo dio, lo valoró, me lo llevo como a ti yo, como se da, se ha de cuidar, para que a ti pueda perdurar. Que me lo dio, lo valoró, me lo llevo como a ti yo, como se da, se ha de cuidar, para que a ti pueda perdurar. Que me lo dio, lo valoró, me lo llevo como a ti yo, como se da, se ha de cuidar, para que a ti pueda perdurar. ¡Upa! ¡Uy! 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 ¡Upa! Me lo llevo como a ti yo, como se da, se ha de cuidar, para que a ti pueda perdurar. Muchas gracias. Muchas gracias.